En este video miraremos la introducción hacia el sistema de armazones de Blender. Este modelo está disponible para la descarga desde internet y lo utilizaremos para mostrar como animarlo utilizando los huesos que provee Blender. En primer lugar colocaremos el cruzor 3D en el centro del objeto y añadiremos un objeto del tipo single bone. Entramos a su modo de edición y modificamos su tamaño. Ahora oprimimos E para extruir, limitamos el movimiento sobre el eje Y y obtenemos otro hueso. Volvemos a extruir, nuevamente extruimos y por último el hueso de la mano. Aceptimos el procedimiento para el otro lado. Vemos que el esqueleto aún no está dentro del objeto, entonces lo seleccionamos y lo movemos. Vamos a las opciones del Object Data del esqueleto y activamos la opción X-Ray para poder ver los huesos aún dentro del objeto. Extruimos hacia abajo, creando otro hueso. Seleccionamos y seleccionamos. Revimos Shift D para copiar y lo colocamos para que sea el hueso de la pierna. Modificamos su tamaño, volvemos a extruir. Extruimos para crear el hueso del pie y hacia adelante. Limitando el movimiento sobre el eje X y otro. Seleccionamos los huesos de una pierna, los duplicamos y los movemos hacia la otra. Por último, extruiremos el hueso de aquí arriba para crear uno para la cabeza. Ahora que tenemos estos huesos, debemos darles un nombre para que nos sea más fácil en las próximas partes poder utilizarlos. Seleccionamos, seleccionamos y apacheamos N con cada hueso. A este le nombraremos cabeza. A este le pondremos brazo. En este caso uno por ser el primero del brazo izquierdo. izquierdo. Visto desde este lado. Este sería el brazo izquierdo izquierdo. izquierdo 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 izquier A este cuello, a este pierna, uno, derecha, pierna, dos, derecha. Pie, derecho, uno, pie, dos, derecho. Cambiaremos este nombre para que sea igual que los demás, pie, uno, derecho. Y el último, se llama pie, tres, derecho. Repetimos el colocado de nombres en la pierna izquierda, ponemos pierna uno, izquierda, pierna dos, izquierda, pie uno, izquierda. Y pie, tres, izquierda. Ahora salimos del modo de edición y vamos a entrar al modo de pose. Seleccionamos un hueso y lo hacemos girar. En este caso no debería moverse nada, solo el hueso. Porque aún no hemos asignado nuestra malla al esqueleto. Entonces seleccionamos la malla en primer lugar, con Shift, seleccionamos el esqueleto y presionamos Control-P. Vamos a poner una deformación de armadura con besos automáticos. Volvemos al modo de pose y movemos. Ahora ya se mueve. Movamos el pie. Otra prueba. Vemos como gira la cabeza. En el caso que un vértice no se mueva como deba, sino que siga a otro hueso del que no es, tendríamos que ir al modo de edición de la malla. Ahora, identificar el vértice, seleccionarlo y buscar el hueso al que se está asociando y no debería. Seleccionarlo, por ejemplo, y darle en Remover. Por eso es importante tener el nombre de los huesos para poder identificarlos. Así también, si un vértice no está siguiendo el hueso que debería, entonces seleccionamos el vértice, el hueso, y le damos Asignar. Volvemos al modo de objeto. Una característica importante de los huesos es que al mover uno, sus hijos también lo siguen. Por ejemplo, aquí, este es el padre de estos, así que al moverlo él, los demás lo siguen. Eso es lo normal. Pero también podríamos crear un hueso que, hijo, que al moverlo él, mueva a los padres. En este caso, no. Entonces, vamos a crear este hijo. Esto se llama Cinemática Inversa. Seleccionamos el esqueleto, entramos al modo de edición y extruimos aquí. En el modo de edición, quitamos el padre de este hueso. No debe tener padre. Volvemos al modo de pose. Y en las restricciones, en este caso Bone Constraint, agregamos una restricción de Cinemática Inversa. Pero debe ser sobre este. El que sería el padre inmediato de nuestro hueso para usar la Cinemática Inversa. Agregamos. Target sería el objeto Armature, nuestro esqueleto. El hueso será este, que corresponde a Armature, brazo 2, izquierdo 0, 1. Entonces, lo buscamos y es este. Aquí, hay otro parámetro que se llama Chainless. Este parámetro está en 0, lo que indica que son todos hasta la raíz del esqueleto, que en este caso era esta. Pero nosotros queremos que llegue hasta aquí. Entonces, ahora vamos a moverlo. Colocaremos dos. Queremos que afecte dos huesos a partir de ahí. Este y este. Lo movemos. Y ahora este hijo mueve a los padres. Es una característica muy útil para extremidades. Con G lo tomamos y lo movemos. Pero, veremos cómo puede hacer este tipo de movimientos. Que no parecen naturales. Entonces, vamos a limitar los movimientos, por ejemplo, de este. En sus propiedades de hueso. Boom. Aquí. Inverse Kinematics. Cinemática Inversa. Aquí podemos ponerle límites a los ejes. ¿Cuánto puede rotar? Colocaremos desde menos 90 hasta 90. Podemos ver cómo se va limitando el área en el que se puede mover. Colocamos con los tres ejes. Y aquí podemos ver dónde está el área en el que se puede mover este hueso. Tomamos este. Y ahora, ya no pasa de la vertical. Y así podemos colocarle límites a todos los otros huesos. Ahora, la otra parte importante. Es como animar este esqueleto. Vamos a retirar este. No lo utilizaremos por ahora. En el modo de edición. Lo eliminamos. Nos aseguramos que ya no tenga el Constraint. De Cinemática Inversa. Bajamos los brazos. Lo veremos desde esta perspectiva. Lo movemos. Y vamos a entrar. En el modo de animación. Que tiene ventanas que nos facilitan. Este trabajo. Vamos a retirar algunas aquí. Va a ser un poco más pequeña esta línea del tiempo. Movemos este que termine un poco más después. Y aquí necesitamos. Este otro. Entonces. En primer lugar. Como el esqueleto seleccionado. En el. Pose. Presionamos I. Y. Pondremos un keyframe. Keyframe. De localización. En el modo de pose. Los huesos con los que trabajaremos serán. Estos. Los huesos con los que les ponemos un. Keyframe. De rotación. Esto todo en el. Frame 1. Que sería. El comienzo. Lo hacemos con los huesos del pie. También. Ya con todos los huesos puestos. Aquí. Entonces. Nos movemos en el tiempo. En este caso nos movemos el frame 12. Ahora. Realizaremos algunos pequeños movimientos. Los huesos. Por ejemplo. Adelantaremos un poco esta pierna. La giramos. Y le ponemos. Un keyframe. De rotación. Igualmente con esta. Y a los demás. Lo movemos un poco. En el modo. De objeto. Introduciremos un. Keyframe. De localización. Para. El esqueleto en total. Como vemos. Nos movemos otros. 12 frames. Hacia adelante. Hasta el frame. 24. Lo que haremos en nuestro cursor aquí. 3D como marca. Levantamos un poco más el pie. Este. Lo movemos un poco hacia atrás. Y giramos un poco los huesos. Levantamos un poco más el brazo. Vamos al modo. De objeto. Lo adelantamos un poco. En la posición. De estado en la punta del pie. Insertamos un keyframe. De localización. Si vamos al frame 1. Y damos. En play animation. Podemos ver como. Nuestro objeto. Empieza a moverse. Vamos al frame. 32. Y nuevamente vamos a. Realizar algunos. Movimientos. Aquí. Vamos a retroceder. Más aún la pierna. Y a colocarles. Keyframes. De rotación. A los huesos. Vamos al modo. Vamos al modo. De objeto. Y movemos. Nuevamente. Todo. El objeto. Nos aseguramos que tenga su. Keyframe. De localización. Aquí. Empezaremos a bajar el brazo. Y a levantar el otro. Y a levantar el otro. podemos ver como empieza ya a moverse vamos al frame 40 ahora movemos este pie y este lo comenzamos a adelantar ahora esta será nuestra marca empezamos a levantar el otro brazo y a bajar este en el modo de objeto colocamos un keyframe de localización para el esqueleto en este caso podemos ver que era en este punto en el que tenía que tocar el pie por lo que nos colocamos en el frame 40 que era en el que estábamos trabajando y movemos colocamos el frame de localización sustituyendo el anterior y volvemos a reproducir con esta serie de pasos y repitiéndolos podemos hacer que nuestro objeto camine otra forma es hacer que nuestro objeto siga una curva que siga un camino y después se le agregan los movimientos de los huesos es otra forma de hacerlo entonces hasta aquí llegamos con nuestro nuestra parte del sistema de armazones de blender con el 6 6 14 15 16 Gracias.